Cuando nosotros iniciamos nuestro emprendimiento, había escollo, como es lógico. No tenían nada. Tenían la idea, el empuje, la capacidad. Y me dice, ve a Mahler, necesitamos unas válvulas hidráulicas. ¿Esto lo pueden hacer? Y de locos que éramos dijimos que sí. Y comenzaron desde muy abajo, desde nada, en un conventillo de la calle Quito. Utilizamos realmente cosas disponibles muy modernas. Nos decían que estábamos locos. Con el correr del tiempo me fui enterando, entre otras cosas, que Don Israel era un empresario y además un miembro del Partido Comunista. Nuestros trabajadores tenían autos. Nosotros les prestábamos dinero para comprar la casa. Y traemos a personajes del Partido Comunista a transmitir las ideas, etc. Insulló en los hijos. Paula se afilió a la juventud. Argentina, económica, política y socialmente, fue siempre una sociedad impredecible, volátil. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Comenzó una etapa tremenda, terrible. Sueño con gente extraña, con cosas de la infancia, con lugares queridos, pero siempre presa. En un departamento en Mar de Plata, en el colegio, salgo pero vuelvo a entrar. Las cosas empezaron a ir muy mal. No teníamos plata para pagar los impuestos, no teníamos plata para depositar las jubilaciones. Pero no, su entusiasmo continúa. Y lo veo con la misma pasión que yo le envidio, creyendo absolutamente en ese futuro pluscuán perfecto. Laesis del respaldo Laesis del respaldo Laesis del respaldo Gracias por ver el video.